¿Cómo la están pasando amigos de Mercado Revolución? Gritan mucho, gritan mucho, que se escuche el fuerte grito de las mujeres por favor Gritan mucho las mujeres aquí, ¿saben dónde también gritan mucho las mujeres? En Ciudad Juárez Y nadie hace nada, maldita sea Banda, bienvenidos a un vlog más por donde sea, pero conmigo en mi canal estoy nervioso Como cuando les presento estos videos de nuestra aventura por el stand-up Allá al fondue está Daniel Migraña, que no sé por qué está tomando, trae una cuba o algo Meme Science y Bandido Diamante de este lado junto con su esposa El buen Lalo Mercado que es un amigazo Hoy Bandido, Migraña y el buen Meme se presentan Yo tengo que hostear, tengo que aventar comedia también Porque el flyer, hay que decirlo, estaba engañoso Parece que el show es mío, pero no es de ellos Cada quien va a aventar 20, 25 minutos Estamos aquí en el Mercado Revolución En donde grabamos el radar de invasión extranjera Aquí está la tarima y ya se está medio llenando Hay 550 boletos vendidos Lo cual me llena de orgullo la respuesta que nos da la gente Los estudiantes, hay muchos Señoras también, hay ahí también señores que nos dan la oportunidad Y le hemos echado muchas ganas, hemos trabajado mucho para que este evento salga muy chido Se planeó y se realizó la logística para que todo funcione el día de hoy Ahí son la VIP que es la de adelante Y atrás es General, acabando va a haber una fiesta Hay una sorpresa que se las adelanto La gente no lo sabe, pero viene Mole también A aventarse 10, 15 minutos de material nuevo que trae Y le sirve mucho para probarlo aquí Y bueno, yo estaré entrando entre cada uno de ellos Pero el show es de Bandido, Migraña y Meme Science Con su servidor hosteando Hay dos abridores No sé dónde están los cabrones Por allá están el buen Atenas No, no es ese Esos son unos borrachos amigos míos Pero hay dos abridores que me pidieron una oportunidad Y se las dimos, 5 minutos cada uno Estamos a nada de empezar Así que acompáñenme a ver cómo me va en este eventazo Comedia Club Monterrey Desde el Mercado Revolución Por donde sea Pero conmigo acompáñenme en un vlog más Bien Atenas Bien cabrón Ven para aquí ¿Cómo te sentiste perro? Bien güey Me gustó Te escuché con una energía güey Con una euforia muy chida carnal Te viajaste con adrenalina ¿Cómo te sentiste güey? Güey, la verdad me sentí muy bien Me la pasé muy cool Sí estaba al tanto del tiempo Pero siento que lo manejé bien O sea, sé cuánto dura la rutina La neta la tengo calada Entonces vi los dos minutos de cabareta Y dije, vámonos recio güey ¿Cómo sientes al público carnal? ¿Cómo ves su rostro? ¿No los ves cuando haces comedia? ¿Cómo describirías este momento? Ahorita bien Los alcancé a ver los de aquí adelante Sí los veía bien Y la neta muy buen público Están muy perceptivos Usualmente ser el primero Como que está cabrón Porque la gente Los agarras medio en curva Pero no, muy receptivos Muy chido De la merga el primer comediante ¿Quién era? No, no, no Era tiroso No, no, no Tiene 22 Compare, quiero felicitarlo Porque es de huevos Todos creen que el abrir Es la mamada Está muy cabrón Compare, la gente se está acomodando apenas El güey que abre Y empezó a atorar las risas Mis respetos Felicidades compare Gracias Lo que te digo es de que Eso es de huevos Gracias Es como comediante Que la gente se está acomodando Y que se están distrayendo Y que tú Lograste captar a la atención Este es Sinaloa, mi compadre Chingón Y si no, pues se lo se va a dar la verga Que arremangue Atenas, 22 añitos de Sinaloa La neta, carnal Te felicito Porque abrir Abrir es un reto, güey La neta Así es como te vas construyendo Bueno, me dicen No me ha tocado Pero bueno Al Chile Te felicito bien cabrón, güey Pero Pues nada Agradecerte también Que has sido parte del evento No, a ti por la oportunidad Me gustó mucho, la neta Estuvo cool Nunca había estado tanto Delante gente O sea, si eran que como 500, ¿no? Son como 500 Sí, güey Nunca he estado con tanta gente Entonces se sintió chido, güey Me gustó, güey No, qué chula, Atenas Te agradecemos un chingo No, a ti por la oportunidad Y esperamos verte pronto, Atenas En la escena de Comedia en Monterrey O en cualquier parte de México Que es muy bien recibida Aquí vamos a estar Atenas Redes sociales Arroba Atenas XDD XDD XDDame Muy bien Atenas En la casa Acá está Mole Mis compas Huevito Nunca puede faltar Este sujeto Siempre está en los radares Acá está Zaya Que parece capo De la cosa nostra Vente para acá, carnal ¿Cómo te sientes? ¿Nervioso? Yo nunca estoy nervioso, güey Esto que tengo aquí apuntado En la mano, güey Este acordeón que está aquí Es un tatuaje de hecho En realidad, güey Es un tatuaje que viene Con los remates De sus chistes Y además de verte Anotabas A mí también me entró el nervio, güey Huevo, leche Motela Soda de toronja Güey, estoy escuchando Que yo sigo después de Javier Y ya no sé ni qué preguntarte Estoy más nervioso Yo que te veo ¿Cómo te sientes? Te va a ir bien verga, güey Yo necesito que te vaya muy bien Para seguir viviendo De tu talento, güey Este, para seguir viviendo De tu dinero, güey No, nos va a ir bien verga La verdad, tenemos mucho material preparado Que nos hemos juntado religiosamente Por semanas Escribiendo Y estamos muy contentos Con lo que traemos, güey La verdad La única forma de bajarle al nervio Mi querido Daniel Es preparándote un chingo Exactamente, güey Así te baja y pisteando Un chingo Ya, 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 güey ¿Traes aquí ron, vodka? ¿Qué vergas traes? No, es Es un té, güey De hierbas Es un té natural Es un Lipton sin gas Muy bien Así se prepara el señor Migraña Lo dejo porque el nervio nos invade Y yo también dejo la cámara Le sigo a este pedo Cuando me baje Ya se está llenando El mercado de revolución En donde estamos celebrando Este primer evento Daniel Clave Clave Es pluma Es comediante Es el diseñador de los Flyers Y un gran amigo y socio Y pues nada Los dejo con el hombre de la noche Un fuerte aplauso Por favor para su host ¡Adrián Marcelo! ¡Aplauso de vuelta para Meme, por favor! ¿Cómo la están pasando, amigos de Mercado Revolución? Gritan mucho, gritan mucho Que se escuche el fuerte grito de las mujeres, por favor Gritan mucho las mujeres aquí ¿Saben dónde también gritan mucho las mujeres? En Ciudad Juárez Y nadie hace nada, maldita sea No sé por qué A los... ¡Ah, chingazato! Ahí está, ahí está, ahí está Ya se escucha bien ¡Ah! Pagamos mil quinientos pesos de audio ¿Qué esperaban? ¡Probando, probando! No, no, ahí está, ahí está Cambio Hubiera querido que como que lo abrazara más, ¿no? Y no sé, y no sé por qué, güey Sobre todo los regios, güey Traemos esto Yo sé que hay un chingo de banda de otros lados Pero traemos esta idea de que si proponemos un negocio Hay que citarnos en Starbucks, güey ¡Eh! Ahí trae el Starbucks Traigo un pitch de negocios, güey ¿Por qué en el Starbucks, güey? ¿Qué tiene el Starbucks? ¿Qué piensas? ¿Que se está grabando chartanga ahí o qué, güey? O sea, la gente va al Starbucks para hacerse así como que Y gritan sus negocios ¡Sí, vas a diversificar y portafolios y la chingada! Como si estuviera Arturo Elías Ayub ahí en la mesa de al lado, güey Que todos saben quién es este vato, güey Arturo Elías Ayub Una mamada de este vato que sacó un libro de consejos financieros ¡Déjate de mamadas, Arturo! ¡Déjate de mamadas, cabrón! 300 páginas Diversifica portafolios Invierte en la bolsa ¡Déjate de mamadas, cabrón! En un solo párrafo me puedes decir cuál es el secreto, Arturo Tú hiciste el negocio más antiguo del mundo, Arturo El negocio más antiguo, cabrón Plantate chile en tierra fértil, güey En una pinche línea me puedes decir ¡Cógete a la hija de Min, güey! ¡Ese es el consejo! ¡Vente adentro nomás, güey! ¡Está muy famoso que suenen unos grillos! Sí, güey Los mamos que puedes poner Carnal, estamos a unos minutos de que salgas a hacer tu número ¿Cuánto te vas a aventar? Yo creo que 20, carnal 20 me parece un buen número para... La verdad sí preparé como el doble de material Pero me parece mejor que sea más funcional, más potente Y mejor que se vaya arriba a alargar además ¿Cómo te sientes, carnal? Normalmente antes de subirte al escenario Para los que no lo saben Tú nos presentas normalmente en Hermanos de Leche Eres productor también Y pues escribimos junto con Daniel mucho Pues antes de subirme, curiosamente, tranquilo Normalmente el nervio me viene un día antes, dos días antes Ando más encabronadillo, más nervioso Pero normalmente ya antes del show como ahorita Ya has de disfrutar, güey Eso siempre me dice David, güey Y me quedo mucho con eso, de que Matoro disfruta Ya el escenario es la mamada, güey Lo que es la chinga es lo de antes y después Carnal, 550 personas Aquí por donde tú estudiaste Ya estamos inflando el número, con Pedro Ya, 550 550 fue la cifra final Estudiaste por aquí Hay estudiantes del TEC Me imagino traes ahí comedia que pueda identificarse la banda ¿De qué vas a hablar? Platícale a la banda Un poquito, pues algo que yo tenía muchas ganas de hacer Desde que empecé a escribir stand-up Era hablar de cómo es crecer en clase media, güey Y es algo que sí redondié para hoy Porque pues tienes experiencias de pobre y rico, güey Depende de dónde estés parado Si eres el vato que más trae lana, güey O si eres el vato jodido, güey Y así fue como me tocó crecer Y pues lo que espero hoy poner ahí Que definitivamente va muy en línea con estudiar en el TEC Pero becado, compadre El gran bandido diamante Uno de los que presentará su comedia Su número aquí el día de hoy Cuando lo vea en su ciudad Juntos o separados Vaya a vernos Al bandido diamante Y a su servidor Adrián Marcelo Gracias Y mucha mierda carnal Mucha mierda Muchas gracias Dios me lo bendiga Me encanta ir a McDonald's Porque ahí están, emplean Me encanta también ir al Cars Junior En Monterrey Ustedes no lo saben Pero se los voy a decir En Monterrey Los Cars Junior son operados Por una empresa que se llama Grupo Galería Administra el Buffalo Wild Wings El de IHOP Son la misma mamada Pero como política Me encanta Que en todos los Cars Junior de Monterrey Como política Tiene que haber contratada Una persona con síndrome de Down Lo ponen No sé por qué se ríen Es una gran política Lo ponen a cobrar A preparar hamburguesas Lo ponen a limpiar Pero ahí están, cabrón Y a mí me encanta ir al Cars Junior Estos güeyes a veces Si te descuidas Te dan mala feria Es una mamada también Porque luego va el gerente de zona El auditor Y es de que ¡Escondan a Rosendo! Y pues pinche Rosendo De que saca la mano de ahí En la preidora La Simon no ha llevado a ver ¡Viciú, Rosendo! Che Rosendo Así de que Rosendo no hagas eso En la máquina de zona A ver, a ver Veo caras largas Y salvo el señor De la embolia No entiendo Esta indignación De cierta gente Cuando escuchan Estos chistes de Muy mal Así como si estuvieran Aportando algo A la causa Así como No pasa nada O sea, nomás te estás enojando No es como que a Rosendo Le brote un cromosoma Se Rosendo en la máquina Y la señora Muy mal Y Rosendo Paga limpio Siente tu liga ¿Cómo le están pasando a Mercado de Revolución? No se vayan Hay una sorpresa Que pesa 138 kilos Ya se imaginarán De qué estoy hablando ¿Cómo te sentiste, güey? ¿Cómo describirías tu experiencia Y arriba? Carnal, pues mira La neta Es de las veces Que me he subido La mejor vez Que me he sentido, güey Soy tu crítico Sé que hay mucho que mejorar Pero con ustedes Al lado mío Sé que voy a llegar lejos ¿Qué te transmitió el público, carnal? ¿Cómo sentías Que te devolvía Lo que tú les estabas entregando? Pues mira, la neta Muy padre, güey Sentía Estaba buscando el aplauso, güey Yo sé que el aplauso En este pedo Está muy cabrón Lo andaba buscando No lo conseguí esta vez Pero ya quiero desvirginizarme De ese pedo Pero las risas eran bonitas Y eso me inspiraba Pues a seguir ahí, güey Aspirar a eso, güey A un aplauso Una carcajada Es lo que te va a llevar Por el buen camino A los dos Nos falta mucho Pero hoy fue un día importante Para ambos, carnal Me siento muy orgulloso de ti Te sentí Muy preparado, güey Lo aventaste con un pinche Mood bien verga De la comedia Contagiaste a la gente Y sobre todo Probaste material, güey Así que felicidades, carnal Y mándale un mensaje A todos los que no se atreven, güey Así es, hermano Pues yo estaba aspirando A un aplauso Ahorita voy a aspirar cocaína Probablemente Pero eso Hay gente que te la puede proveer Sí, yo sé que hay gente Gente a la raza Que tiene un sueño Y todavía no se lanza por él Láncense por él Vale la pena Si no dejas de trabajar Vas a lograrlo Poco a poco, obviamente Juntándote con las personas correctas Conociendo Y siendo buena persona Pies en la tierra Vas a ser grande Ya también estamos en la fase final Perfecto, carnal Invita a toda la banda ¿Cuándo tocas? Los miércoles, ¿no? Cada miércoles estamos aquí A partir de las 8 de la noche Hasta las 12 Perfecto, carnal De 8 a 12 ¿Qué tipo de música es la que podemos...? Empezamos con un poco de house Luego un poco de latin house Para conectar al último Con un buen reggaetón Reggaetón Es por lo que se ha estado haciendo Famoso el Mercado Revolución Están poniendo reggaetón Del viejo Del gediondo Del oloroso Del sudoroso Del que nos gusta a todos, carnal Así que están invitados Los miércoles Y bueno Cuando se repita un evento De comedia como este Ojalá nos puedan apoyar La gente la está pasando muy chido Gracias, compadre Ahí estamos Chele, carnal Bueno, este evento Está cerrando De maravilla Con Iván Femanda Mole Que nos regaló 10, 15 Ya lleva casi 20 minutos Es decir, se siente cómodo El público Le aplaude Lo Corea Es mi maestro Es el maestro de muchos Sin quererlo Es el maestro de muchos Es un gran comediante Un gran humorista Y un observador social Como pocos en esta ciudad En este país Ahí está rompiéndola El buen Sebas Hoy nos echó mucho la mano También Mi carnal Lalo El buen Roger Huevo Ese pinche borracho Que ven ahí Roger también También un tipazo Montemayor Mi hermano Jorge Que siempre Siempre me va a ver A los eventos No así la chaparra Que le digo No seas malita Me vas a poner nervioso Ahí está la gente Que está pegada a la silla Hubo problemas de audio Si viniste a este evento Y lamentablemente Y lamentablemente Estuviste atrás A lo mejor no escuchaste También Y eso es algo feo Lo lamentamos un chingo Eso Una disculpa Grande enorme Y te prometo Que si nos das La oportunidad Del siguiente año O este mismo año Si organizamos otro Pues no te vas a arrepentir Y vamos a tratar De mejorar eso A mejorarlo Me comprometo Así que muchas Muchas gracias Si viniste Y cáele también Los miércoles Gracias a Pato A Rambide A toda la gente De Good Life También A Sebas A David Cantú Mi buen David Cantú Que la neta En comedia Nada de lo que hacemos Podría pasar Sin la ayuda De David Cantú Sin bandido de amante Migraña Gracias a toda la banda Gracias